¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y vamos con eso bien bonito. Eso que dice, así muchachos. Con mucho cariño también para todas las mamitas. Eso que dice. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, si quieres change el registro de Navidad, ¿Verdad? Tenemos algunos colores bravos, ¿Vecino? Acále la proveche... Vamos con eso... ¡Hina, Martina, Martina! Hey hey hey. Bueno, ¿y dónde está la bulla de las mujeres allá de Marها, Shayna. ¡Mujas! Ahora las mujeres enteras, ahora las mujeres pensionadas. Son las mujeres para mi, la miante, para mi intercambios y bravaos, Dios. Desde que Dios en ingenio se adobre con su, para llenarme en paz con su presencia. Y hasta la fecha en un placer me brinda un amor, con dos entregas y medidas de cerebas. Yo no soy de esos que se sienten súper mal a la mujer, yo me declaro así de aturar. Y como dice en la canción que le pregunto, que por amor a la mujer no ha llegado, pero aún no ha llegado. Ay, me saco mal a la mujer. Y la vainina va que pasa con la palita muy vecina. Les pasas prohibido. Y la vainina va que pasa con la palita muy vecina. Cualquier dolor, rabia o coraje sentida. Si tengo al frente una silueta, la vainina. Es la vainina. Es la vainina, yo sé que Dios se adobre con su, para llenarme en la corazón con su presencia. Desde que Dios la vida lo hace y no va a entrar cuando se entrega sin medidas de cerebas. Y no son de esas que se sienten súper interesadas Y yo le quedo sin tener mirada Y no dice la canción que viene con un mal Que por amor a una mujer Mucho, mucho de amor ¡Ese aplauso, mi querida! Si de eso no es romántico, no sé que sea Pero ella lo deja ahí con el helado estirado de su caseta También abusa, ¿sí ven? Es todo bonito, todo diferente Y por eso no importa Bueno, también quiero que le demos un aplauso a las mujeres Que en ese momento se encuentran trabajando alrededor aquí en todo el sábado de Buenos Aires Para ellas un abrazo también bien especial Que Dios les bendiga Si de pronto ustedes quieren escuchar de una canción Desde que podamos con el mayor de los Luzuliza Así que vamos a seguir con algo bien bonito para que canten Nos dieron algo de Ana Gabriel Así que vamos a darle los Luzuliza Así que, eso ¿Qué dices, muchachos? Un aplauso muy bonito también para nuestra canta ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Tú quisiste solo ya, dijiste que quizás este era tu destino ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ah, mami! No piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ser el brillo animal de un hijo Solo usted, se debe descuidar y no jugar por nadie Porque yo te daba sin querer, que aún sin el ser Yo te doy un recorrer de tu amor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo me quiero cumplir, que aún sin el ser Que aún sin el ser Yo te doy un recorrer de tu amor Ese fuerte aplauso para ustedes con unas cantantes, claro que sí Sabes, pasa que en mi corazón Cada vez es más más de tu voz Y yo no soy más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar, siempre estar Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño tanza Que aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú el servicio Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Esto dice Y es que también le metas Y es que también le metas Ven y salva hasta la ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que rumba, que rumba amor a mí Y ese fuerte aplauso para los muchachos De parejo con un gran abrazo Que se escucha No entiendo ¿Por qué? Porque si quitamos las ganas No nos volvimos No entiendo Porque si el amor se acaba No nos presentamos No es mi corazón quizás Pues solo la costumbre Que nos vivimos Preguntos que razonan Para que nuestro amor Se unan en esa versión Pues Peleamos y tener razón Gritamos y tener su ansiedad El caso es que nos amaremos Cada día Deberíamos entendernos ya Hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Pero recibo mucho cariño para todos ustedes Ese fuerte aplauso para Jesús Bueno Porque las queremos Como que Listo Sí señor Listo Pero antes Porque no te recuerdo Vamos con eso Deliguerán Vicente Fernández Para todos Ustedes con muchísimo cariño Porque así nos pelean a veces También los conscientes Porque así se han medio tóxicas A veces Así las queremos Así que Vamos con eso Muy bonito Y dice Muchos ¡Vamos con eso! Pienso Don, batimán ¿Pienso no stasare para estar? Espérate Pero cándate Y lo podrá Y lograr Mientras tú me quieras Pues estaré presente Cerca de tu casa Para platicar También los dicen A mí no me susan Mis lenguas largas Que solo presuden Para disfrutar Yo soy de los hombres Que no deben nada, y aunque esté perdido, no me sé enamorar Dice, el día que te corté, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he enojado Cosa, me lograste en mi cabeza, y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó, faltaste a las promesas de atorarnos Me hundiste en el olvido, porque no, que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo continuar con tantas sentencias, quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, no lo creo como Dari, mi sentimiento Por tu maldito amor, por tu maldito amor Se hace una rara Un aplauso mi bonito Verás que nunca quiero, estoy enamorado Tal vez, juro que ayer, quizás el de comentar Que a solas me mirar, llorando, te queré Y no me da vergüenza, fiendo la experiencia en la vida de Dios A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo No te puedo ni mirar, conmigo De qué manera De qué manera yo entierro Es este cariño maldito, que había la tormenta, a mi pobre corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres verme, porque te conviene callar nuestro amor Ay, Martín No cabe duda, que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede A ver, la canta conmigo Por presumir, a mis amigos les guste A ver, la canta conmigo Que en el amor, ninguna pena me liquida Que dan males, de tus besos, me envía Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Y en el estar con los brazos, mi caballero Bueno, me van a ayudar con el coro, pero todo es fuerte Y volver, volver, risa todos Y volver, volver A tus intereses, otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver y volver Y volver Un aplauso bien, lo digo, sí, señor Bueno, ¿seguimos o paramos? ¿Qué dice Rosales? La señora, ya nos seguimos ¿Qué dice Rosales? Ah, bueno, nos habían dicho una canción, vamos a darles gusto, ¿listo? Mátalas, mátalas Mátalas, mátalas Mátalas, mátalas Vamos con eso bien bonito, entonces Vamos con eso que dice Como que pierdo la historia, muchachos ¿Listo? ¡Vamos! 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 Pero que se oye cabilleando, como me dolió quererte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte, al sacar y me quedé del hitro, es lo que me está matando ya, ya. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, como me dolió quererte tanto, y así te da con suerte, al sacar y me quedé del hitro, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Ay, después de quererte tanto, y así te da con suerte. Amén. 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 Sigue la victoria de sus placeres, consigue una miscola si es que quieres O cómprate una bala si prefieres y vuelve a ti asesino cuando me crees A ver todos lo que dice Con una sobredosis deterioradas, picharas con besos y dulzuras Con peclas con todas tus lecturas Con flores, con canciones, no les falles que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo sejare El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no les grita ni les voy a gritar ¡Hala! Y la vueltica a verte Tú me estarás un poco loco, un poquititico loco Estoy admirando que quieres ir marcando y así estoy salvando Que me bailo un poco loco Bueno, yo quiero escuchar una bollita para el mariachis ¿Ven una bollita bien fuerte? No sé si ya les dije, la que más haga bulla se puede llevar un mariachis para la casa ¿Sí lo digo? Ay, mi señor Va ganando Bueno Bueno Listo Así estoy salvando Que me bailo un poco loco ¡Listo! 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 Un, dos, tres, a vano. supers cuál es el identifico ¿Se sorprendieron? Facilísimo, ¿cierto? Bueno Necesitamos Dos, cuatro, seis, ocho Nueve mujeres Y un hombre Para que vengan a bailar con nosotros ¿Listo? Las que quieran, se reciben voluntarias Esa es la energía, sí señora Échese ¿Listo? Ocho más A ver, niñas Las que quieran Pueden Pueden venir No se vayan a tirar No se vayan a tirar No se vayan a tirar Venga a ver Venga a ver Eso, eso Eso me gusta Venga para acá Venga para acá Pero todavía no hagas Pero, pero, pero Pero, pero Una, dos, tres, cuatro, cinco Faltan cuatro Faltan tres Faltan dos Falta una Feliz año Uy, ya No más No más No, no, se parece Uy Bueno Dos, cuatro, seis, ocho Diez, once Bueno Y un hombre ¿Dónde está el hombre? Ay, Miguel no tiene moña ¿El caballero? Macho alfa Pecho perdura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va a escoger el mariachi Que quiera Listo El que quiera Rápido Alguno le va a tocar repetir Sin pelear ¿Qué pato? Si algo comparte Si algo comparte Si algo comparte ¿Qué? Yo lo estaba esperando ¿Eh? Si algo comparte ¿Qué? Sí, lo puedo ¿Qué? ¿Qué tiene la madre? ¿Listo? 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 ¿Ves? 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 Con cariño Con amor Pasa ¿Ves? ¿Y si cojan? ¿Ves? Y la palpita Palma, 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 Palma Uno, tres, man Se me dio la fiesta ¡Listo! ¡Ey! ¡Listo! Cómo voy yo diciendo cerrucho, 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 y en cuanto nos cell now Cerrucho, 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 y porque soy el carnava Clava, 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 clava y yo soy subcapitero yo soy subcapitero y porque soy, que creo aclava clava, 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 clava Y el aplauso bien bonito se ve que si juega a compartir ahora se van a hacer al frente de mariachi cada uno al frente mirando al mariachi no me de la espalda porque no me responde eso ¿listo? ¿se me estáis mirando al muchacho? eso es peligroso, por favor eso es como yo soy con cosas ahí ¿listo? y la manita pala, 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 pala la manita sin purita con el micro cadernita unos 13 mariachi pero vale el perro que lo vale el lado que lo vaya bajado que lo vaya bojado, bojado, bojado que lo vale el perro que lo vaya el lado que lo vaya bajado que lo vaya bojado, bojado, bojado bojado ay, mi cuero suave suave, hay niños hay niños se le nota, se le nota y en mis días y noches yo puedo dormir y me despierto y en mi sueño tengo templo inteligido la muchacha de Juan Valdés ay, no yo que y en mis días y noches yo puedo dormir y me despierto y en mi sueño tengo templo inteligido yo pensé que lo nosotros era especial bien fuerte bien fuerte a todos como dice ay el aplauso bien fuerte para todos sí señores muchas gracias vengan para acá no soy la luz vengan para acá me voy a explicar no, no, no yo no soy capaz será que el mariachi se merece un aplauso bueno queremos agradecerles a todos ustedes su merced ya le traigo listo ya le traigo no, de todas maneras no la voy a perdonar no que no pero ya le vamos a traer a Belisa bueno y será que el mariachi se merece un aplauso bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí por acompañarnos a las mujeres muchas gracias porque sin ustedes no sabríamos que hacer de verdad las queremos las amamos y un aplauso bien fuerte para todas ustedes y hoy no podemos despedirnos sin una última canción ¿les parece? una canción que de pronto quisieran es luchar dedicar cantar bailar perrear crecer la avena bendita dicen por aquí la avena bendita la avena bendita dicen ¿quién dice la avena bendita? bueno dicen por ahí amor eterno ¿qué dice? ¿el amor eterno? la avena bendita pero la avena bendita ¿quién es luchar? no tengo la avena ¿qué otra les gustaría? cuéntenme a alguien díganme a su provecho de esa conferencia ah paso a la reina dice por ahí la avena bendita sí, yo escucho que varios tienen avena bendita la avena bendita se me olvidó otra vez dice por ahí de Juan Gabriel ¿les parece? la diferencia sí ¿se me olvidó otra vez? bueno vamos con la avena entonces listo muchas gracias ¿me das cuenta? pero nos sintonizamos tranquilos no es la primera vez que lo hace pues no hay ya van a estar es ¡échala bonita muchachos! vamos todos la falta no la saldía para seguirnos queriendo solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo que es lo que está sucediendo y nos faltas ángel y nos penas la muerte y lo que se emitimos y más soy yo se cañé para la hora de morirnos donde enterrar tanta muerte de esos que hay que vivimos a ver a ver díganle todos ven un aplauso bonito para todos pues ese amor tan bonito que se nos sirve que es lo que está sucediendo tiene la mente bendita el puternoso divino y el aplauso y el aplauso y el abullo así señores y el abullo muchas gracias hoy hay voces están contando las frescas flores y el viento y parece que platicarán de nuestro gran serpiente como si no se recalara ni el alimento como bonito díganle la esposita pensame así despacito y el abullo se le presentino pues ese amor tan bonito que se nos sirve el camino tiene la bella y bendita de la putera santivina ese aplauso muy fuerte para todos ustedes muchas gracias que Dios los siga bendiciendo que la pasen muy bien recuerden que esta serenata fue posible gracias a su centro comercial El Paz pasos Rafael muchas gracias quisiera quedarme pero hay que seguir muchas gracias Dios los bendiga pásenla muy bien y nos vemos hola amigos ¿cómo están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachijuvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenil primera clase en Facebook en YouTube y en Instagram venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar